Momento ahora de hablar de Talleres, de los arqueros de Talleres y vamos a arrancar hablando de Guido Herrera, porque ya tiene 27 años, es uno de los jugadores apuntados por el mercado internacional y es una buena oportunidad el próximo mercado de pases para que Talleres aproveche su edad y su cantidad de partidos, 151 con la primera de la T para que justamente sea vendido al exterior. Mauricio Caranta, con 41 años, después de atravesar una lesión en su hombro, es que hoy se ha sumado a los entrenamientos. Entonces, es una certeza en la actualidad, pero por su edad no tanto a futuro. Y es por eso que la dirigencia de Talleres ha empezado a buscar una alternativa en el arco. Bueno, ¿quién es el apuntado? Se trata de Gastón Olveira. Tiene 26 años, es conocido obviamente por el cacique Medina, ya que juega en el fútbol uruguayo. Más precisamente, en River Plate Uruguay, equipo en el cual se ha formado, en el cual juega en la primera desde el año 2013. Y en el mes de octubre ha sido convocado por el maestro Tavares a la selección mayor. Es decir, está atravesando un gran momento en este humilde equipo de la primera división uruguaya, que este año, por ejemplo, jugó la Copa Sudamericana ante Colón de Santa Fe. Bueno, vamos a pasar en limpio. ¿Quién es Gastón Olveira? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué altura tiene? Se lo contamos ahora. Bueno, tiene 26 años, nació el 21 de abril del 93. Es uruguayo, como decíamos, toda su carrera en el club atlético River Plate, de aquel país, y tiene una altura importante, 191 centímetros el arquero apuntado por el cacique Medina y por talleres para un posible reemplazo de Guido Herrera. El arquero ya reconoció los contactos y que hay una negociación en curso, como siempre por el lado de talleres, hermetismo absoluto, hasta que los jugadores son presentados oficialmente. Un taller es que, como hay fecha FIFA, no jugará por Superliga este fin de semana. Lo hará recién el domingo 24, recibiendo a uno de los protagonistas de la Superliga. Estamos hablando del Racing Club de Avellaneda. Y que se ha informado desde el club, será un partido que tendrá ambas hinchadas. Es decir, que habrá hinchadas visitantes cuando la T sea local del Racing Club de Avellaneda por una nueva fecha de la Superliga Argentina.